Bueno, vamos a preparar los colores. Yo voy a hacer la mayoría en negro. Fíjense que no se les vaya a caer porque hacen un lío. Y voy a separar un poco para agregar unos hilos en blanco y en dorado. Y voy a ver si me guardo un poquito para hacer un tono de gris clarito. Así que vamos a ir agregando muy despacito el pigmento. Les muestro. El negro es bastante invasivo. Así que vamos a ver cuánto le ponemos para llegar al tono que queremos. Les muestro cómo se va mezclando. Me encanta ver cuándo se mezclan los colores. Fíjense, ven que revolvemos hasta que emulsione bien, bien, bien. Fíjense que no lo veo que todavía está translúcido. Así que tenemos que ir viendo que sea llegar al color que nosotros deseamos, ¿no? Voy a agregar un poco más. Asegurarnos de que no chorre. Voy a limpiar antes de agarrar la pintura para no poner resina dentro del pigmento. Voy a llevar otro poquito. Y ahí creo que sí. Ahí está perfecto. Vean cómo ya llegamos al turno que estábamos buscando. Vamos a mezclar durante un minuto, por lo menos, para asegurarnos de que no nos quedan manchas en el fondo. Acuérdense que yo acá usé todo el frasco que venía en la cajita de ecu, que son 100 centímetros cúbicos del componente A y 50 del componente B. Creo que está perfecto. Así que este lo vamos a dejar ahí. Acá vamos a cerrar y guardar como corresponde. Ah, yo el dorado. Dorado y plateado no venía en esta cajita, así que lo tuve que comprar aparte. Ese pigmento sólido. También es de Servi Fibras, este que yo compré. Aunque no tiene... Vamos a poner un poquito. Y me parece que le vamos a tener que agregar amarillo porque no tiene el brillo que a mí me gustaría. Así que me parece que a este mismo dorado le voy a agregar... No sé si me va a alcanzar. Cualquier cosa tengo para preparar un poquito más. Acá yo les estoy mostrando con las proporciones que vienen Mezclo bien, bien, bien. Siempre los metálicos vieron que en pintura acrílica las que hacemos puntillismo, que lo mezclamos con glaseador también los colores metálicos son bastante... Le voy a agregar... Ahí parece que ya mezclo bien. Ese es el tono que queda. Vamos a ver cómo queda y si no después agregaré un poquito de otro. Y acá vamos a preparar el blanco. Un blanco sólido. Voy a poner bastante. A ver cuánto... No sé si se llega a ver. Sí se ve, ¿no? Bien, sólido quedó con esa cantidad. Un blanco súper sólido. A veces son mejores los piquitos vertedores porque nos dan mucho más control sobre la cantidad que ponemos. Bueno, vamos a probar ahí. Fíjense cómo vuelven a empezar a subir las burbujas cuando las dejamos reposar. Yo en este caso no voy a usar apliques, solamente el efecto mármol. Así que voy a poner en pausa un poquito para ya mostrarles bien el espejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!